Nada sucede por casualidad. Cuando abrí mi ventana te encontré. Pasando el tiempo te conocí sin saber inicialmente que sería algo eterno. El aire que respiraba en ese momento me decía que serías mía de por vida. Y un susurro al oído retonaba el eco de un amor profundo. Siempre fuimos inseparables, mejores amigos. La música nos unía, tocábamos y cantábamos las melodías que juntas formarían la canción más bella en nuestra vida como pareja. La música nos unía. 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 La música nos unía.